Bueno, y los alumnos de segundo de bachillerato acaban de superar una de las pruebas más difíciles de su trayectoria formativa, la EBAU, pero ahora se plantean otro dilema, ¿hacia dónde enfocar su futuro? Todavía son muchos los alumnos que no lo tienen muy claro, así que vamos a intentar aclarar esas ideas. Vamos a saludar a Carmelo Salas, que es psicopedagogo de Educon. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estivali, buenos días a todos los que nos están viendo también desde casa. Bueno, ¿es normal que a estas alturas, después de transcurrir la EBAU, que muchos jóvenes todavía tengan dudas sobre su futuro? ¿Hacia dónde enfocar su trayectoria formativa? Las dudas siempre están presentes en cada una de las personas, cada día. Evidentemente, lo que tienen que hacer es tomar esas decisiones. Como sabemos, todos y cada uno de nosotros, al tomar esas decisiones nos va a encaminar hacia un futuro profesional y esto es una alternativa, es un momento crucial para ellos que tienen esa toma de decisión en sus manos. Pero claro, ¿cómo hacerlo? Porque también muchos de ellos se plantearán, ¿estás haciendo lo correcto con esta decisión? Porque luego está ese temor al fracaso, es decir, quizás voy a empezar esta carrera universitaria y me va a ir mal. ¿Qué hago? ¿Cómo quedo? Lo importante es que vayan, pues, en cuanto a sus gustos, preferencias, ya desde muy pequeñitos, se va orientando hacia una cierta vocación profesional o futuro laboral. A medida que vamos avanzando en las etapas de la vida, al igual que desde infantil, primaria, siguiendo por la parte secundaria, pues ya van encaminando esas circunstancias, se van definiendo un tanto más. Y bien que me comentabas antes ese miedo al fracaso, más que nada yo le mandaría un mensaje a los jóvenes de que se atrevan, de que evidentemente tienen que tomar esa decisión, como bien comentamos antes. Y que de los errores se aprende, ¿no? Evidentemente. Eso nosotros, más que errores, lo llamamos dentro de Educón aspectos de mejora y es una crítica constructiva que tenemos que tener cada día. No solo esos niños, niñas o adolescentes, sino también como etapa adulta, evidentemente. Ahora que están en ese momento crucial ellos que pueden decidir su futuro, evidentemente, pues hay que tomar esa decisión y hay que atreverse. Así que desde aquí le animo a todos a poder encaminar esas diferentes alternativas que tienen diferentes caminos donde poder tomar esa decisión para enfrentar el día de mañana. Y hay que hacerle caso más a la vocación que a la empleabilidad. Carmelo, lo digo porque es verdad que muchos a lo largo de su trayectoria, como bien dices, por su gusto, por sus habilidades, pues ya tiene más o menos enfocado su formación. Sin embargo, luego leía en comentarios, ¿por qué te vas a meter ahí si luego no vas a conseguir trabajo? ¿Tenemos que hacer caso a esos consejos o realmente hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona? Esta es una muy buena pregunta, Stivali, la cual que seguramente mucha gente o muchos jóvenes que nos están viendo o muchos familiares pueden transmitirle esta respuesta. Esa duda siempre va a estar evidentemente presente. Pero como bien comentaba antes, tenemos diferentes caminos, alternativas. Es cierto que pueden elegir sus preferencias, sus gustos, para que el día de mañana se sientan realizados con un trabajo que realmente les apasione. Y que les haga feliz, ¿no? Y que se levante por las mañanas y diga, bueno, voy a trabajar, pero voy con un entusiasmo enorme. A nosotros cada día dentro del equipo de educación formado por esos equipos de profesionales, maestros, psicólogos, psicólogos, logopeos, o diferentes tipos de perfiles animales subculturales o monitores deportivos, nos levantamos con esas ganas, por esa pasión. Pero evidentemente la realidad en muchas de las ocasiones es otra. A veces es marcado por la situación socioeconómica de la familia, su situación actual en el momento ese oportuno, le anima a no poder seguir estudiando, sino coger otros caminos como es directamente la parte más profesional, o elegir otras alternativas formativas, que bien pueden ser ciclos de grado superior o ir directamente a una carrera universitaria, que a lo mejor no le apasione tanto, pero siempre hay alternativas de poder ir encaminándose a esos gustos de preferencia, lo cual desde nuestra parte, por parte de Educón, aconsejamos. Bueno, de todas maneras también se puede dar el caso, Carmelo, el hecho de que tengamos clarísimo hacia dónde tenemos que enfocar nuestro futuro, nuestra carrera universitaria o nuestro ciclo de formación profesional, y sin embargo, bueno, en este caso en las carreras universitarias que hay nota de corte, la nota de corte no nos llega. Entonces, tenemos que buscar alternativas de carreras quizás similares para sobre todo satisfacer nuestra vocación, esa a la que estamos predestinados. Evidentemente, hay una frase que siempre hemos escuchado a nuestras mamis o papis a lo largo de nuestras etapas de vida, de crecimiento, que hay solución para todo en nuestra vida, ¿no? Entonces, evidentemente, esta es una más. Al final es tomar una decisión de, bueno, pues me enfrento ahora a una decisión donde finalizo lo que es el bachillerato, hago, realizo lo que es la prueba de la EBAU, esa evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad. Pero hay muchos que pueden tenerlo claro, otros que no, y evidentemente, pues bueno, vamos a enfrentar esa situación de la mejor manera posible y atrevernos, como bien decíamos antes, al fin y al cabo es tomar esa mejor decisión. ¿Y cuánto nos ayudaría también el hecho de visibilizarnos, de vernos quizás en ese puesto de trabajo, a lo mejor conocer a alguien referente o alguien que nos acerque a esa profesión a la que queremos llegar, ¿no? Porque vernos quizás en el puesto de trabajo, en la realidad del día a día, también nos hace repensar nuestro futuro. Eso es muy importante, tener referentes, ya que vayan buscando esa información o incluso hablar con personas cercanas. Por eso, muchos de los departamentos de orientación deciden, pues aquí en Canarias, realizar esas jornadas donde profesionales del sector, o bien sea la parte educativa, jurídica, el arte, humanidad, ciencias sociales, podemos trasladar un amplio abanico de ámbitos en los que pueden tomar decisión esos jóvenes en ese futuro profesional. Y la verdad que escuchar de primera mano a alguien que ha tenido ya una experiencia previa a muchos jóvenes, pues le ayuda a poder encaminar esa situación, igual que las jornadas de puertas abiertas que realizan las universidades canarias, como puede ser de las Palmas de Gran Canaria, o bien de aquí de la Laguna, de la Universidad de Laguna, y bueno, evidentemente eso ayuda. Porque cuanto más información tengamos, mejor va a poder ser la decisión que tomen nuestros jóvenes a la hora de decidirse sobre su futuro a nivel formativo, y después va a desempeñar esa realización laboral y con mejores profesionales que tendremos aquí mañana. ¿Y hasta qué punto, Carmelo, hacer caso también a lo que te diga la familia? Porque quizás luego muchas familias influyen en esas pasiones frustradas de sus progenitores, ¿no? Yo quise estudiar esto y no pude, ¿por qué no lo haces tú, no? Yo creo que deberíamos dejar que sean los jóvenes quienes elijan su futuro, ¿no? Evidentemente, la toma de decisión está en ellos, es su futuro y tenemos que respetar pues dónde quieren encaminar esa formación, y evidentemente ellos son los que van a decidir. Van a decidir porque son ellos los que mañana, cuando ya tenga ese futuro profesional, refiriéndome a un futuro no muy lejano, se van a tener que levantar cada mañana para ir a ese puesto de trabajo y evidentemente, como bien mencionábamos antes, qué mejor hacerlo con una sonrisa, con unas ganas, con una buena predisposición porque creo que ahí seremos grandes profesionales. Bueno, y luego también se da el caso de que no estoy contento o no tengo muy claro lo que voy a hacer el próximo año. Eso de tomarse un año sabático para pensarlo y a lo mejor alejarse de esa rutina de la formación y de los estudios, ¿es conveniente o no es conveniente? Bueno, con los casos particulares que nosotros hemos tratado, nosotros cada día en diferentes colegios, institutos o locales sociales de la isla de Tenerife, pues damos clases de apoyo escolar a esos niños que se preparan para momentos como este, como la PAU, que ya desde aquí quiero felicitarlos a todos también porque han pasado unos nervios tremendos y están esperando ahí, con esas notas de acuerdo, esos ajustes para ver en qué carrera universitaria me incorporo o bien otra salida profesional que puedan tener. Evidentemente, hay que hacer caso de lo que realmente uno más precisa, lo que uno más requiere para desempeñar. Evidentemente, la controversia siempre está, ¿no? De lo que familiarmente, como bien hablamos también antes, pues puede influirnos, pero lo importante es esa toma de decisión. Un poco haciendo resumen de todas las preguntas que me has realizado anteriormente, es el factor clave de esa toma de decisión y que se atrevan. Yo, particularmente, de parte de Educón, nos quedaríamos con ese mensaje. Reiterar ese mensaje, yo creo que es algo fundamental para los jóvenes. Bueno, pues nos quedamos con esos consejos, con esas recomendaciones. Gracias, Carmelo, por ponerlo más fácil, sobre todo a esos jóvenes que se están planteando su futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Muchísimas gracias.